Con su venia, senador presidente, primero celebrar el trabajo de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y también la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y el trabajo también de nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para hablar de un tema que sin duda es fundamental para este Senado de la República. Primero, el pasado 2 de abril del año 2013, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas votó a favor del primer tratado internacional que regula el comercio multimillonario de armas convencionales. Dicho tratado llevaba más de siete años en negociación y responde a la necesidad de eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío al mercado de actividades no autorizadas. El Tratado sobre el Comercio de Armas exige a las naciones reportar la venta de armas y evaluar si las armas que se exportan podrían ser utilizadas para violar derechos humanos. Este acuerdo incluye desde buques de guerra, aviones y tanques hasta armas pequeñas. La efectiva aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas requeriría establecer una serie de regulaciones nacionales para el comercio de armas convencionales y para regular a los vendedores, por lo que conviene en gran medida a México como país que prohíbe la venta de armas al público y que sufre profundamente las consecuencias de su tráfico ilícito. Es importante decir que el tráfico ilegal de armas convencionales afecta sobremanera la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los seres humanos del planeta, pero sobre todo y dadas las circunstancias por las que atraviesa nuestro país, afecta especialmente a los mexicanos. El tráfico ilegal de estas armas entre naciones causa tal daño y es tan complejo que requiere de la participación decidida de todos los países y dadas sus características y complejidades, debe ser combatido en todos los frentes y desde el origen mismo de las armas. En nuestro país, en estos últimos meses, todos nos hemos cuestionado, por ejemplo, la procedencia de las armas que están utilizando los grupos de autodefensa en estados como Michoacán, en estados como Guerrero. Por supuesto que cuestionamos la cantidad de armas que podemos ver en las policías comunitarias. Por lo tanto, como región, tenemos el compromiso de poder aprobar el día de hoy este tratado, reconociendo el liderazgo mexicano en el control de la proliferación de armas en América Latina. Es una oportunidad para volver también a posicionar a México como líder en la región, pero ahora con la regulación de armas convencionales. Me parece una gran oportunidad el que hoy podamos estar discutiendo este tema en el Senado mexicano. Es cuanto, senador presidente.